Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Arley Pérez es un artista hijo de Barranca Bermeja que durante varios años se ha dedicado con su voz a alegrar las fiestas de la ciudad. Al llegar el año 2019, Arley decidió lanzar su primer sencillo musical, Baile de la Vida. Una salsa que cautivará oídos y corazones. Promocionando mi primer sencillo grabado profesionalmente en estudios en la ciudad de Medellín. Se llama el Baile de la Vida, el Monqui Pérez. Así me encuentran en YouTube y en mis redes sociales. Bueno, el Baile de la Vida es ese mensaje bonito de ser alegre, de ser bailador, al que le guste la gozadera, al cumbanchero, lo que le llaman el cumbanchero, le llaman el sonidero, le llaman en diferentes lados y partes del mundo que la salsa es muy expansiva, es muy universal, la gente le gusta, es un ritmo muy pegajoso, es una salsa bien elaborada. Este es de ustedes, estoy representando a Barranca a nivel internacional también, entonces espero que les guste. El cantante con su talento quiere llegar a diferentes lugares del país para dejar en alto a la ciudad que lo vio nacer y crecer por medio de la salsa latina. Mi ritmo, señores, tiene lágrimas y encantos, queriendo dar alegría al bailador con mi canto. El baile que traigo ahora se los canto con el alma, queriendo dar alegría y sazonando mi salsa tuve. La canción Baile de la Vida se encuentra disponible en las plataformas digitales para que la disfrutes.